A mí me encanta ver videos de Maradona, güey, del Mundial de los 86. Marico, he dicho, metí un gol con la mano y nadie le dijo nada, güey. Hay un video en YouTube que es de todos los goles de todos los mundiales, un solo video. Dura como... Verga, que la hija, ver que lo hizo. Dos horas. Todos los de Maradona en la raya. Todos los... ¡Ahhh! Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Otro... Otro día más. Otro episodio donde te vas a sentir mejor, boludo. Otro atardecer, otro amanecer, otro día soleado o nublado. Como tú quieras. O como el mundo quiera. Como Dios quiera. ¿Ah? ¿Vacilón, ah? Este es un vacilón. Yo te lo tengo que decir. Un vacilón. Es una locura, hermano. ¿Cómo que haces tú? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo que haces tú, Chamito? ¿Empezó? ¿Qué? ¿Empezó? ¡Chamito! ¿Qué? Empezó esto, coño. Qué locura estar acá. ¿Ya te viniste a Patreon? Porque si te dices en Patreon, ya hubiese sabido que él venía. Pero no estás en Patreon. Entonces no sabes. Y lo hubiese visto sin camisa, pero... Paga, sabandija. Por favor. Ah, vas a pelar pechito. Vas a pelar pechito. Sí, vale. No puede ser. Depende. Seamos en un pago después de esto, ¿no? De besos. Exacto. Depende de los besos. ¿Yo me desnudo o no me desnudo? No, van a haber besos infinitos. Entonces, influencers están pidiendo real a cada rato. Sí, ¿verdad? No jodas, ni Skype pidió plata. Ni Skype. Skype. Ni Skype. ¿La aplicación? No, Skype donde Skype va a ir a escáner. Vamos a hacerle la presentación. Donde comprar los vuelos, ¿sabes? La presentación a nuestro queridísimo invitado. Bueno, él es... Él es un... Un creador. Un chamo. Un creador. Es un hombre. Un creador de cosas, de multimedias, de creación de contenidos. Santi Pérez Viva. ¡Hola, mis panas! ¿Y por qué vivas y no muertes? Oye, porque siempre hay que estar vivo, no muerto, güey. Si no, no estuviera aquí al 99%. Depende, por lo menos a mí nadie me puede hacer daño porque yo estoy muerto por dentro. Claro. No, sí pasa. A veces uno se muere por dentro y es chimbo, güey. Sí, moro. No, o te comes una vaina y estás muerto por dentro literalmente. Ah, bueno, también. Marico, sí. Hasta huele esa vaina, güey. Claro. Sí, huele feo. Con los peitos. Sí. Yo soy bien peorro, marico. Si mis panas están viendo esto, pueden confirmar. Comenten ahí. ¿Comes pollo? Pero depende que es peorro. Y polla. ¿Son de los que suenan o son los que huelen? Marico, ¿sabes que los míos son silenciosos, pero calientes, güey, güey? Esos son letales. Calientes como nada. Papi, después de eso. Esa vaina que tú crees que viene con regalito, que echa cremita después de eso con los bebés. ¿Sabes lo que le dicen a los bebés? Tú sabes que en estos días, vamos a echar un cuento. Fui para una reunión. Ajá. Entonces, llego para la reunión y hay perro caliente y yo tenía un hambre hija de puta. Ok. Me hago el perro, el tipo me hace el perro, me lo termino ya de comer. Y yo no como ni pollo ni cerdo. Nada. Nada. De hace dos años. ¿Pura carne? Pura carne. Y entonces me termino ya el perro y llega Isra. Entonces, como que Isra le pregunta, mire, ¿qué están hechas las salchichas? No, de pollo y de cerdo. Y ahí yo con el último pedazo. Y yo dije, marico, ya. Me comí otro. Creo que te cae burda de mal. No, no, me los quité, me los quité. Ah, que te los quitaste, ok. Y al día siguiente los pejos estaban heavy. Claro, marico. Yo como puro pollo, en verdad. O sea, yo como pollo y arroz. Porque si no, otras vainas me caen mal porque tengo pejos. Y comes mierda también. Mierda como, mierda como. Con cojones. Esa es la razón de tus pejos, man. El pollo de abur de peos. Sí. Que lo confirme la gente. Confirmen ahí. Y comenten si ustedes saben el canal de peos por comer pollo. Bueno, vamos a tirarnos un shotsito. Un shotsito, un shotsito. Un shotsito por Argentina, por Leo Messi. Coño, marico, Messi. Que juega mañana. Estamos grabando esto antes de que Messi juegue la final, ¿no? Claro, entonces es sábado. Hermano, exactamente. ¿Le quieres mandar un mensaje a Messi? Messi, marico, no pechees, huevón. Todo el mundo está contigo. ¿Qué más quieres, hermano? Mira, a mí me dicen, a mí me dicen Israpaul. Yo digo que va a quedar 2-1 para Argentina. Así mismo, tú te dicen Israpaul. 2-1 Argentina. ¿Ustedes qué dicen? Un 3-2 ganar a Argentina. Sí. 3-2. 3-2. Mi corazón me dice. Coño, pero hay bastante goles en esa final. Coño, emocionante. Emocionante. ¿No vamos a el shot? Sí, claro, papi. Estamos, está sirviendo. Es que el otro día estaba viendo videos de, coño, ya. Saludcita. Pero sí, Mish, doggy. Este se apura más que yo. Venga. Pues es que Belardo... Tengo rato sin Belar. El otro día me puse a ver videos viejos de mundiales anteriores. Sí, pasa. Que eran casi highlights. Claro. Marico. Estaba viendo... O sea, yo creo que también llega a ser un peo nostálgico, pero... Qué bola de fútbol en esa época era demasiado recho, weón. Demasiado. Era, no sé... Ahorita todo es el bar. Esto, no, imagina, el peo es. Allá, marico, era... Total. A mí me encanta ver videos de Maradona, weón. Del Mundial del 86. Dios. Marico, he dicho, metí un gol con la mano y nadie le dijo nada, weón. Lacra. Lacra. Y el cabezazo de Zidane, weón. Claro. Que lo sacaron, que ese fue su última vez que... Total, weón. Tocó un campo, bueno, como jugador. Hay un video en YouTube que es de todos los goles de todos los mundiales, un solo video. Dura como... Verga. La Illa, a ver que lo hizo. Dos horas. Todos los de Maradona en la raya. Todos los... En la... ¡Ah! Y con la mano. Exacto, puro con la mano. Pero bueno, sí. Con tarjeta de crédito y bueno. ¿Tú qué resultado pones? Yo pongo... 1-0 Argentina. 1-0. 1-0. Mierda. Gol de... La araña. Creo que ese es el más probable y todo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sería loco que llegaran otra vez a penales como Italia, Francia en el 2006, ¿no fue? Marico, no, yo no puedo. Marico, mi corazón no puede. Marico, me va a dar un ataque cardíaco. Los penales no me gustan para nada, weón. Es que el penal es leche, weón. Marico, sí, weón. Y todos quedan en el arqueo. Y todos quedan en el arqueo. O sea, si llegan a penales en una final y el que sea que gane, denle la copa al arquero, weón. Sin duda, marico. Pero el Dibu Martínez en penales es demasiado sádico. Yo que te como, ¿eh? Que te como. Yo me asusto. El orto, claro. No, yo me asusto si Messi me dice a mí, ¿qué mirás, bobo? Yo me voy del planeta, te lo juro. Marico. Te lo juro. Yo no jugaría más al fútbol. ¿Qué mirás, persona poca afortunada? Marico, esto está buenísimo. He estado viendo un poco de video. Marico, ustedes han visto el de este sech. O sea, que dice, este sech. Claro. ¿Qué tal? Soy sech. Marico, buenísimo. Eso no lo vi, eso no lo vi. Pero te lo juro, yo me voy del planeta, bobo. No, marico. Si Messi me dice cualquier vaina así, tipo jugando, yo no juego más, bro. Mira, vi que en Venezuela tienen como que un grupito, una vaina, una casa. Sí, marico, estamos... La rec house, ¿no? La rec house. Bueno, muchos te conocen, los que no te conocen, que no tengan idea, y a nosotros también. Isra, por aquí. Abelardo. ¿Qué? La gente que no nos conoce. Ah, ok, ok. Que todo el mundo nos conoce. Ustedes son famosísimos, como una buena conocera. Mira, el chamo. Como una buena conocera. Él es un influencer, que ahora te contiene, ¿cómo querés que te llamemos? Marico, idiota. O sea, hago el tonto en redes. Quiero contenido. Y, bueno, como estabas diciendo, estoy en una casa de creadores de contenidos en Venezuela. Nosotros quisimos hacer eso porque nadie lo había hecho. Vimos que lo hizo la high house, un montón de gente en México. Dijimos, verga, marico, nadie lo ha hecho acá. ¿Quién la financia? Ah, bueno. Ajá, ajá. Eso no se puede decir. Son preguntas, porque si no se puede decir. Es que yo firmé un contrato, marico. Pero si no se puede decir es porque hay algo raro ahí. No, no, no. Porque si no tienen nada que esconder. Ajá. No, no, para nada. ¿Quién está poniendo los reales ahí? Una persona que decidió invertir en Venezuela. ¿Quién? All right. No, marico. ¿No lo puedes decir? No, no lo puedo decir. De Panas me meto en un pedo legal chimbo, güey. ¿Pero por alguna razón que no puedes decir? ¿Se ha firmado? No, no, o sea, marico, de Panas no tiene nada que ver con el gobierno, pues. Nada raro. Sino que simplemente, marico, una persona que tenía lucas, nos llegó, nos hizo una propuesta. ¿Venezolana? Sí, venezolana. Bueno, y nosotros le dijimos, coño, él llegó con una propuesta de hacer algo distinto, de, oye, financiarnos a cada uno y tal, le dijimos, ¿por qué no hacemos una casa de creadores de contenido que ya teníamos así días antes? Y dijo, bueno, vamos a echarle bola, pues conseguimos la casa. ¿Viven ahí? Sí, vivimos ahí. Totalmente. O sea, es en tu casa. Esa es mi casa. ¿Y qué gana él? ¿Qué hago? ¿Qué gana él de ustedes? ¿Qué gana él de ustedes? ¿Qué gana, marico, porcentajes? O sea, son porcentajes. ¿Cuántos de cada uno? Hay que saber, weón. ¿Cómo se están manejando los influencers ahorita? Sí, hay que saber, tipo, por lo menos, tú ganas, ponte que... No te estoy pidiendo cuántas plata tienes en el banco. Ponte que tú ganas de TikTok, tú ganas de TikTok, tipo, por lo menos yo gano de la monetización de TikTok. ¿Tú la tienes activada? No, marico, en Venezuela no hay eso, bro. ¿Ah, en serio? No, weón. Sí, porque tienes que tener un número gringo. ¿Por qué crees que llegué pidiendo comida aquí y que estaba muriéndome de hambre? ¿Ah, en serio? Sí. Tranqui, nosotros te llamamos a comer después de porca. Claro. Sería bueno, sería bueno. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí. No, marico, o sea... Solo si puedes utilizar tus historias. Mira a los flacos que estás, ese muchacho necesita comida. Sí, marico, estoy llevado, por favor. Tengo de Venezuela. ¿Tú eres así como loquito siempre? Marico, yo soy tímido, weón. ¿No se dieron cuenta cuando llegué? Tú estás en el cagado. Marico, yo estás cagado. Claro, aquí me dijeron que... ¿Me pusiste la mano aquí, weón? ¿Ah? Cuando llegaste. ¿Cómo así? O sea, me pusiste la mano en la entrepiedad. Pero eso fue en el ascensor, weón. Bueno, ah, en el ascensor como que no hay peo. Exacto, no. Claro. Vamos a decir, vamos a hablar, claro. Lo que pasa en el ascensor es el que en el ascensor. Es verdad. ¿En qué ascensor? En cualquiera, weón. O sea, tú eres de los que meten mano en el ascensor, tipo... Claro. En el juego de las esquinas. ¿Tú has jugado ese juego? Ah, claro, pero eso es con coñazos. Tú y yo jugamos a las esquinas, pero pegándonos los dos a las esquinas. No, es que en Valencia lo jugamos diferente. El Fino está con tu pareja en un ascensor, solos, pero cuando no hay cámaras. Claro. Se puede poner... A usted no le maltrepe a los lugares públicos. A usted le pones el punto ciego del ascensor, está claro. Ah, pide y adrenalina ahí. Marico, ¿a usted le gusta en los lugares públicos? O sea, es eso, en los lugares públicos. A mí me gusta la comodidad. Yo. Si es de elegir, pues. Si es de elegir. Si la citación amerita una manera, pero no es como que estoy como que... Abilardo, vamos al Zambil a... Tira, apúyate. No, marico. No, ustedes lo hacen aquí. No, me gusta mi vaina. No, me gusta mi vaina. El Zambil no me gusta mucho como para tirar. No, pero hay gente... Otro mall, pues. Hay gente que... ¿Para el Dolphin Mall? Sí. ¿Se gusta el Dolphin Mall? Qué asco esos baños, marico. ¿Qué? Yo no he ido a los baños. ¿No has ido al Dolphin Mall? No. O sea, fui un ratico nada más. Te vamos allá para el Dolphin Mall. Por favor. Bueno, estoy seguro que... Que marico, por cierto. Más limpio que muchos de ese, ¿no? Tenga el loco, tenga el loco. ¿Cuántos porcentajes le quitan cada uno? Quiero hacer promoción contigo. El hecho se queda con vosotros. No, quiero saber. Es como hacen negocio. Nosotros podemos hacer trabajos por fuera, pero... Me van a odiar los que hacen... Marico. Pero ódienme, marico. Esto es un poco... Me van a matar, weón. Nosotros podemos hacer trabajos por fuera, pero claro, con un porcentaje que le tenemos que dar a ellos, ¿cuánto? ¿El 20? El 20, el 20. Está bien, eso es el management. El 20. Eso es lo normal. O sea, no te sientas mal porque eso es lo normal. Y claro, y... Bueno, eso es lo máximo de lo normal. Lo normal puede ser 15... Ajá. Ajá. Y bueno, igual con los trabajos de la casa, pues. O sea, nosotros podemos cuadrar trabajos para la casa, pero el 80% que nos queda a nosotros lo dividimos entre 10. Ah, o sea, tipo... Porque somos 10, weón. Entre 9, perdón. Una promoción que la casa hace tipo... Claro, marico, que si una vaina de Navidad, cuando decoramos la casa de la Navidad, se cuadran los porcentajes. Ya, ya, ya. Todo que tenga que ver con la casa. En verdad, nosotros intentamos trabajar lo menos por fuera porque le tumbamos... Le tumbamos la chamba a la casa, ¿me entiendes? Entonces, lo ideal y siempre lo que buscamos es trabajar los 10 juntos. ¿Y están chambeando bastante? Marico, sí, weón. Porque es eso, pues. En Venezuela no... No hay eso, ¿eh? No, marico. Y lo fino es que... Y también lo malo, porque es un arma de doble filo que a veces la persona que nos maneja se sienta a hablar con las marcas. Y, marico, es fino como que nos dan la confianza a veces de que como nunca se ha hecho, lo hacen, porque somos los primeros. Pero también el peor es que hay que explicarles desde cero, weón. O sea, a mí me ha llegado gente que me dice... Estoy comprando una dona. Verga, tú eres el de los videos y tal. Vamos a hacer algo. Yo... Hazme dos TikToks y te doy tres donas. Sí, sí, sí. Marico, entonces tú tienes que sentarte con la persona desde el principio y tal, no sé qué. Y es fino porque cuando lo haces bien y ven que el trabajo le funciona, se enganchan contigo, marico. Pero eso siempre pasa, tranquilo. Sí, bro. Eso siempre pasa porque es ignorancia de las redes. Porque piensan que... Como ven que el trabajo es muy fácil, tipo... Fácil. Para ellos. Para ellos. Vamos a hablar claro. No ven en el trasfondo. No es fácil. O sea, también es una... ¿Tú lo ves fácil? O sea, también es una idea de que, marico, nosotros que hemos hecho videos, estamos claros que es algo con lo que uno nace, pues. Una personalidad que uno nace, la creatividad y tal. Pero, marico, no es cargar escombros, no es estar bajo el sol. Sí, 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 sí. Pero sí hay mucho estrés, weón. Bueno, como que... Marico, casi que... Bueno, si lo ves como la esclavitud... Bueno, pero... Pero no es como que cualquier persona lo puede hacer. Tienes que tener una cierta... Sí, sin duda. Creatividad para hacer la vaina. Sin duda. Es algo con lo que tú naces y si naciste con eso, marico, se te hace más fácil. Es fácil hacer un mes, dos meses, tres meses. Aguantas cinco años. Sí, es la idea, marico. Esa es la pregunta. Esa es lo que quiere decir Abelardo, creo. Que aguantas cinco años la pela y aguantas cinco años llevando comida a tu mesa, weón, viviendo de eso. No, es peludo, marico. Porque hay altos y bajos. No, no, yo lo decía... Pero yo me refiero al proceso creativo, más que todo. Ah, no, claro. Es que eso es lo jodido. Eso es lo jodido. Lo jodido es el proceso creativo de que a veces uno no se siente bien. Yo no lo decía en la parte de cinco años, sino más como el tema también de... Hay gente que edita por lo menos más pro, hay gente que hace una preproducción, una postproducción. Obvio, obvio. Y eso no es nada fácil. No, para nada. Sí, pero todo agota. Eh, pero me están cayendo a coñazos aquí. ¿Usted se quiere caer a coñazos conmigo a besos? ¿Lo viste así? ¿Lo estás viendo como...? No, la verdad es que no. Solamente para ponerle picante la conversación. Ah, ok, ok. No, que quiero saber cómo funciona el negocio, de cómo lo ven, pues. Tipo, ajá, le quitan el 20%. Donde yo tengo entendido, porque muchas marcas venezolanas a veces me han llegado y las tengo que lamentablemente rechazar, es porque no pagan ni mierda. No, marico. Entonces, como que digo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se hace el dinero? Allá te llegan, huevón, y te dicen, mírate, queremos una campaña así con no sé cuánta vaina, te vamos a dar 200 dólares. ¿Qué te pasa? Marica, a mí me ha pasado con marcas, huevón. Y no, nada, no quiero decir, capaz eso es lo que tienen, pero... Bicho, yo pago mi comida aquí, pago mi vivienda en Estados Unidos y yo no me da eso. No, marico. Allá la cultura está, con respecto a las redes sociales, marico, están en el 2008, pues. En el 2008. Te doy dos mariqueras, una franela, una vaina y regálame el culo, pues. Claro. ¿Cómo tú le llegas a la vaina? Mira, te puedo dar 20% de esta dona. No, 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 no. ¿Me entiendes? No, tú puedes hacer tus intercambios. O sea, nosotros tenemos un cupo para trabajar por fuera con marcas, porque como te digo, nosotros buscamos es que la marca de la Red House se potencie, pues. Entonces, de bola, si yo voy y trabajo por mi cuenta con, no sé, Nike, por decirte una vaina, me va a contactar por fuera y no va a contactar a la casa. Al final va a contactar a tres o cuatro y esa puerta se cierra. Entonces, nosotros buscamos más que todo... Yo no trabajo con intercambio, pero para cosas así tenemos un cupo, pues. Pero a veces si te llega y te dicen, mira, yo quiero estar con Santi. Sí, eso pasa. Yo no quiero... Bueno, o sea, ¿qué vas a hacer? Tenemos un cupo, tenemos un cupo. Tenemos tres cupos para trabajar con marcas por fuera y el resto... Y no puedes trabajar con 10 marcas por fuera dándole el porcentaje que tienes que darle ya como por manejo, por decirlo así. Márico, yo creo que sí se puede. O sea, en verdad, todo esto es hablado, no... Pero, márico, es una vaina de que al final yo quiero que la Red House crezca, ¿me entiendes? Claro, pero, por ejemplo, yo, teniendo una marca, digo, 99%, quiere hacer publicidad con la vaina y yo digo, pero es que a mí no me interesa ninguno de ellos, mi interesa son estos dos. ¿Por qué? Porque, bueno, mi marca, márico. En ese momento, claro, se cuadran los porcentajes con la Red House. Y vendrán otros que es al revés, quieren que sea a los otros. Y si es un billete yo no voy a decir que no, ¿me entiendes? Obviamente. O sea, entonces sí te dejan, ¿sabes? Sí, claro. Tienes esa flexibilidad. Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Y tú crees que tienes tipo un poder para decir, mira, no me gusta este pan aquí en la Red House? ¿Yo? Sí. No, marico. Porque capaz eres el que está más pegadito, pues. No, weón. Entonces tú. No, para nada, marico. Tipo dictadura. No, weón. En verdad no, porque todos somos buros de panas entre nosotros, weón. Somos demasiado panas, o sea. Pero debe haber uno que no. Y él sabe que sí. Debe haber uno por ahí con aliadito que como que no te lleve. Cuando le dije eso, su cabeza se llegó a la cara. O sea, es que podría decir un poco. Se le vino un nombre, se le vino un nombre. Se me vino un nombre, pero. Edgar. Pero bueno. Pero eso no tiene nada. Nada personal. No, nada. Eso es una de las primeras cosas que hablamos en la Red House, weón. Tenemos una pizarra y desde el día uno hasta ahí, marico, nada es personal. Fue lo primero que escribimos y nunca lo hemos borrado. Ahí es donde anotamos lo que vamos a hacer, las ideas que tenemos, las actividades que vamos a hacer en la semana. Y marico, eso está ahí arriba en un recuadrito, nada es personal. Pero todo el mundo vive ahí. Todo el mundo. Ok. O sea, solamente nosotros, pues. Ya el equipo, la parte de producción y tal, ellos van y vienen, tenemos un horario y ahí vamos cuadrando todo. Pero ahí sí vivimos nosotros, marico, nos damos coñazos, limpiamos, cocinamos, lavamos la ropa a todos nosotros. ¿Hay sexo? Yo tengo mis novias. Ok. Ahora todo el mundo está empatado, marico. Ok. Todo el mundo está empatado. ¿Con gente adentro o gente afuera? Sí, sí, con gente adentro. ¿Y tú tienes tu novio adentro también? Sí. Marico. Pero lanzan a hombre. ¿Hay sexo ahí? Está bueno, está bueno. Lanzan a hombre, lanzan a hombre. No te voy a hacer porque después no sé si terminarán y después queda el podcast. Yasmín, te amo. Ok. Espero que nunca terminemos. Este es que va inmortal. Besito. Sí, sí, para siempre. Te amo para siempre. Si termina el mes que viene, si termina el mes que viene, el podcast quedó aquí. Este podcast es burde como terminador de relaciones. Es burde loco. Sí. Se sienta alguien, dice la GBI y se acabó. Sí, y se acabó. Marico, dos semanas después de terminar y después este coño, lo dije en el podcast. Sí, la vi y ya. Exacto. No, marico. Ojalá que no, weón. Ya me entiendo. Mira, lances un chiste malo, por favor. No, tú sabes que... Ya no. Ya no. No, no. Bueno, no sé. No es el podcast ya de los chistes malos. Es que no... Sí, o sea, ¿tú trajiste uno? No, marico. Ah, no. No, a ver. Estás esperando de los mejores que se lanzan un chiste malo. Si además se ronda chiste, tiene que ser la ronda chiste de los tres. Claro. Estás dando y dando. Ok. Déjame pensar mientras hablamos y yo me lo voy imaginando ahí. Ok. Echamos de los chistes. Echamos de los chistes por si te. Un chocito, un chocito. Un chocito. Un chocito. A ver. Vamos a ver. Yo pillé por ahí que... No, sorry. No, tú cantas fino, vos. Yo la última vez pillé eso. Coño, sí, marico. Pero... No, vas a lanzar tipo, tú eres de la Guaira. Yo. No. Va a lanzar un proyecto musical, tipo. Tienes un aire como a sexto. ¿No te lo han dicho nunca? No, güey. ¿Cómo hablas? No vale, marico. Mira, pero tú me mataste, ¿eh? Me querés rascar. Sí, viste, tengo un aire. Epa, epa, el chaluchito. ¿Chaluchí? Te vas a meter cantando uno de... No, marico, eso lo iba a decir. Que no. ¿No? No está en mis planes, güey, hombre. Es que ese creador de contenido... No eres músico. Es muy de pinga. No, marico. No, está en lo tuyo. No. Pero es que crear contenido es cura de pinga. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es mi sueño? Marico, tener un podcast me gustaría. Ok. Es una meta. Es una meta que... Coño, también. ¿No vas a copiar eso también? ¿Copiar? No, mentira, tío. Tú solo. Coño, marico, tengo mi mejor amigo, Martín. No sé si lo conoces. ¿Tú tienes pinta que hablas que jode? Yo, sí, hablo. O sea, puedes tener un podcast tranquilazo. Sí. Marico, no, sí, güey, con mi mejor amigo, güey, Martín. Llámalo 1%. Exacto, 1%. ¿Para que sea el 100%? Claro. Obviamente. Y hacemos una casa que se me 100% porque... Para que estemos todos y me traigo a la recaud también. Eso. Sí, man. De ahora en adelante, de este episodio, el que diga 100... 100%... 100% tiene que decir 99%. 99%. Esa es la regla. A partir de ahorita. Ok. Solo para que se dijo... Se hace. Caso cerrado en esta mierda. Para que sepan. Para que sepan. De que estamos... Ah, sí, el podcast, güey, me gustaría hacer un podcast con él, traer invitados, tal. Marico, ahí hay burda de gente que me gustaría entrevistar, güey. Ahorita hay unos chamos que hacen trap en Venezuela que están burda de duros. ¿Cómo se llaman? Under Iki, Esquí, Junior Caldera. Son mis panas y, marico, me parece una oportunidad buena como para el primer episodio. Si lo están viendo, hermano, por favor, aceptenme la invitación. No, te lo tienen que aceptar, güey. Sí, claro. El artista que no te acepte la invitación, lo vamos a lanzar aquí al 99%. Cancelado. No, en verdad, los artistas también necesitan las plataformas, por lo menos ahorita, ya que las entrevistas... Estos programas de televisión son medio ya muy tradicionales y ya la gente está a la llave de las mismas preguntas de siempre. Hace falta un buen programa de entrevistas en Venezuela, ¿no? La gente necesita como un... siempre ir para podcast, los artistas. Como un molucco, como un chente. Siempre están buscando ese peo, güey. Claro, marico. Y el artista que no quiera venir a un podcast es como que, ah, bueno, mamá, huevo, pero tú estás perdiendo una oportunidad de promocionar algo. Si hay buenas entrevistas, o la barrieta está haciendo buenas entrevistas. Coño, marico, sí, güey. Son buenardas, son buenardas. Mamá, no se pierde uno. No, pero hace falta como una de música y ya en Venezuela. Sí, sí, como chente y molusco. Una vaina así, entrevista, entrevista. Es que uno hace más empatía. Tú me estás diciendo a mí que... Sí. Uno hace más empatía con la gente, güey. Con el artista, ¿no? Tipo, uno nada más lo escucha cantar y cuando lo entrevistan así, que no es una vaina que... ¿Qué hiciste? ¿Qué opinas de tú, Alan? Sino que, marico, sabes de la persona, lo conoces, que le gusta, que habla. Tengo que subir birril. ¿De verdad? Yo te tengo que ir en birril, ¿no? Ponte ahí, pues, birril ahí. Vamos a hacer birril. Vende la... Voy, 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 voy. Pero yo no lo uso mucho, ¿qué tal? Es bueno. Ah, de verdad, tú no me tienes en birril. O sea, tú no... ¿Por qué no? Verga, alta papá que tengo aquí, ¿no? Pero ve aquí. Porque a Israel y a mí no. Me cae mejor, güey. Ah, ¿en serio? Está bien. Nunca le caemos los dos bien a alguien. O sea, tipo... 99% de los dos, no. Siempre hay uno más que otro, ¿me entiendes? Exacto, es normal. Es normal, güey. Me gusta que no lo dijiste, no lo dijiste. Y es 99%. Güey, está bueno el Ramblau de diplomático. ¿Qué no dije qué? Bueno. Está bueno. ¿Qué no dije qué? No voy a decir. Psicología inversa. Claro. ¿Qué es lo que nos podemos decir? Después de 99 hay un número. Ok, ya. ¿Qué es lo que sigue? 100 y el signo de porcentaje. Ni idea. ¿Qué es lo que sigue? Ni idea. ¿No estás claro? No, no estás claro. ¿Qué es lo que sigue? Sigue conmigo. ¿Y cómo aprendí, marico? Dilo, dilo conmigo. 97%. 98. ¿99? Dilo. 101. Adentro. Menos. 101 adentro. Eso es como los bichos que andan hablando con las evitas en la calle que le dicen, oye, si dice tal cosa, te doy un beso. ¿Qué opinan de las bromas en la calle, marico? Algunas buenas y malísimas. No, yo que las he hecho, no me gustan. Si son de verdad, se nota. Porque es heavy. Hay un mexicano que me los vacilo. O sea, hay nervios de por medio. Sí, ¿verdad? O sea, como que tú vas a hacer la vaina y estás como cagado de todo lo que pueda pasar. No me vacilaba el mexicano que ofrece a las parejas para que se sampen a otro y terminan peleados en México. ¿Vadabun? Creo que sí. Creo que sí. ¿Vadabun? Sí. Que le dice... Ah, eso es Vadabun. Te revisó el teléfono y tal. Ajá, también. Ese es más actuado que el coño. Verga, marico. Hay un gentío ahí, hay un gentío. Yo creo que sí. Y se le ven las caras a los tipos o son altos actores. Porque los bichos, marico, están que lloran, weón, porque las bichas son unas marditas. Sí, marico. Es que eso es lo que a veces me da como vaina, weón. Que la gente es burde, maldita. Pero bien, pero bien que sea... Los mejores son los nerdboys. Apoyo, chamo. ¿Cuáles son? Los nerdboys. Los Kyle, Salim, los bichos que... Marico, el morenito que le hace a la gente... ¿Qué hace Chupapi? No. Chupapi es... Chupapi es... Muñaño. No me gusta Muñaño. Muy 2020 ya. Sí, ya. Exacto. Sí, muy 2020. Yo voy a decirlo a uno que es como tontico, weón, que te dice... ¿What's that? Y te pregunta siempre... Marico, no es Chupapi. No, no, no. That's why. Y te está diciendo como que... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo estoy en el lado de TikTok... De Venezuela. De Venezuela, pero... Hay un par en Venezuela que como que se reúne con la gente, ¿no? O sea, se reúne con alguien en una plaza o en un centro comercial y entonces le empieza a preguntar que sí. Mira, tú no eres... Armandito69. ¿Qué? ¿Tú no has visto ese? No, marico. He visto que... Sí, es un chamito... Sí, que le he dicho como que... Mira, pero tú no eres el de Tinder. Ah, claro. Sí, ya sé quién es, marico. Se me fue el nombre, se me fue el nombre. Se la pasa en la plaza de Twitter. ¿Ves? Esos no son bromas, chimbas. Mira, yo lo voy a aclarar. Yo le he bajado 3.000 a TikTok, pero ahorita estoy como que bastante... Como que me lo estoy vacilando bastante y me he dado cuenta en YouTube Shorts. Marico, yo veo uno de los Shorts. Porque, no sé, siento que TikTok es puro... Puro culo, compadre. No. Puro culo. No me salen culos ni siquiera, pero en YouTube Shorts me salen vainas como que me informan más, como que me aprendo mucho más, salen vainas más interesantes. Sí, es verdad. TikTok me ponen todas vainas como que siempre... Sí, marico. Ahorita están volviendo a querer vaina TikTok de Estados Unidos. Marico. ¿De pana? Sí, bueno, Marco Rubio. No van a poder, güey. O sea, por más que... O sea, Marco Rubio está con el tema de que China le está robando todos los datos a todas las personas que tienen TikTok. Marico, a este punto casi que plomo. Porque, marico, nos están metiendo huevos los chinos, güey. Literal. Sí. O sea, a ti no te va a pasar nada. Es a la gente que está en Estados Unidos. En TikTok, sí. Pero ¿qué pasa? O sea, si eres informado. ¿Qué pasa si te roban la información? ¿TikTok en China? Bueno, es un país que se está adueñando de todos los datos de todo el mundo. Mira, lo más importante... Y de cómo funcionan los americanos aquí en Estados Unidos. De cómo funciona la gente aquí en Estados Unidos. Lo más importante... O sea, coño, es burda importante, tipo, coño, salvar esa vaina. Ok, ok. Bueno, nuestro país la tiene, ¿me entiendes? Lo más importante... Primero que la tenga Estados Unidos y que la tenga China, ¿me entiendes? Obvio. Lo más importante siempre, 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 siempre es una base de datos. Mientras tú tengas más base de datos, más arrecho te hace. Eso es con todo. Por eso es que todo, todo, todo en el mundo se gira en torno a una base de datos. Mientras más datos tengas, más arrecho eres. TikTok es de China. China está teniendo una base de datos extrema de Estados Unidos. Ok. Entonces, cuando tú estás teniendo demasiados datos de Estados Unidos, tienes información, e-mail, teléfono... Tienes todo. Que te gusta, que no te gusta. Entonces, tú cuando tú vienes a ver, ok, a los gringos les gusta tal. O sea... Porque esa es pura base de datos. Básicamente, tienen los algoritmos. Igual que cuando tú tienes, marico, a ti, una base de datos. Son tus seguidores, son una base de datos. Claro. Cuando tú pones, me suscribo, tú, ¿a ti te importa tener base de datos? ¿Cuál es su e-mail? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer un show, cuando vaya a hacer una vaina, yo lo voy a enviar todo a mi base de datos, que yo sé que le gusta esto. Entonces, la base de datos es lo más importante. TikTok está logrando tener la base de datos de Estados Unidos. Y Estados Unidos no sabe qué está pasando en China. Claro. Entonces, cuando tú tienes... Y son dos países que son, por decir, rivales. En cuanto al menos tecnológicamente. Rivales para el primer mundismo. Peligroso, como quien dice. Para el primer mundismo, que son Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, están peleando ahí el primer mundo. ¿Quién lo hace primero? ¿Quién llega a la luna primero? ¿Quién hace esto primero? ¿Quién lo logra primero? Entonces, mientras más información que tiene, es más poder para un país. Ese es el peo de TikTok. Entonces, TikTok en China están poniendo vainas a los carajitos que aprendan vainas. Cómo hacer vainas, matemáticas, peor. Y aquí nos están poniendo... Claro, como para entorpecer la vaina. Para entorpecer. Te doy 50 dólares. ¿Te lo quedo o se lo doy a la próxima? Que no sé qué... No sé si en verdad... Ese es bueno. Sí, es bueno. No sé si en verdad en TikTok en China están poniendo eso. En verdad no sé. Marico, lo que yo he leído, lo que he visto y gente que tiene vínculos con allá, eso es lo que está sucediendo allá. Y tiene sentido, marico. Por eso es que los chinos son más inteligentes que aquí, que todos nosotros. Y esos bichos son demasiado inteligentes y están pendientes de cómo mejorar la sociedad. Tú mejoras la sociedad de aquí, marico, Iván está en un tropeo. Un saludo a los chinos. Exacto. Saludo. Otra solución sería que estaban y yo compré TikTok. Y ahí como que... ¿Por qué no lo han hecho? Creo que hubo una oferta. No me acuerdo quién fue que quería comprar TikTok. Coño, Walmart no fue. Esa sería una buena solución. Fue Walmart. Fue Walmart. Es más, ¿no compraron una parte, una vaina así? No creo. Esa para mí sería la mejor solución. Compramos esa mierda y ya, y nos encargamos de todo ese peor. Lo bueno es que hay burda de competencia ahorita. Están los YouTube Shorts y están los Reels. Que se acaba, igualito vamos a tener más... Por eso me estoy vacilando burda de Shorts. La gente está usando Shorts, ¿oíste? Yo estoy usando... Marico, me gusta burda consumir el Shorts porque, marico, siento que la vaina es como educativa. No, suscríbanse al canal de Shorts de 99%. Es un canal de Shorts únicamente. ¿Y educativo? Donde ahí... Enseñamos cosas. ¿O no? O desenseñamos. También. Por eso es que no se hacen viral a los Shorts. Porque no enseñamos un coño. Pero bueno, suscríbanse ahí. Poco, poquito. Claro que sí, hermano. Suscríbete al canal de Shorts. Pero sí, yo creo que... Además es que TikTok es la aplicación más descargada mundialmente. Es que marico se llevó todo por el medio. Ese es el peligro. Mundialmente. Todo, todo. Tiene mucho poder para allá. Pero ¿por qué creen que fue eso? Yo digo que es porque le dio la oportunidad a Burda de gente de crecer rápido. Sí, además de que es fácil. Y es fácil. Y tiene muchas funciones, güey. Es muy fácil. Y porque hay un efecto Vine ahí. Total, güey. De que es como que la nueva era de lo que fue Vine. Y por eso es que Vine también fue un Burda de Exitios. Es que Vine cuando murió, todo el mundo se quedó como que verga. Y ahora y tal. Pero también hay un poco, una generación gigante que ni siquiera estuvo Vine. Porque son, marico, niños de 15 años que tienen un TikTok y son mega famosos que ni siquiera saben que existió Vine. Es lo fácil, yo creo. Pero es el mismo efecto. Todo es cíclico. Entonces cuando todo, marico, todo lo que pasó en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, vainas que nosotros no vivimos nunca, que ahorita están volviendo y ahorita lo ven nuevo. Por ejemplo, ahorita ven pintarse las uñas. Verga, es nuevo. Bro, eso se lo están pintando desde los 60, desde los rockeros, desde los góticos, desde los ponquetos, de todo. Entonces todo es cíclico, solo que deja de estar de moda y vuelve. Vuelve a estar de moda, vuelve. Lo empleo de los Oakley ahorita y los lentes y todo eso que parece ser profesor de natación, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, eso es de los 90. Eso es de los 90. Pero volvió ahorita. Entonces como que todo es... Porque los pantalones anchos, güey. Y el Vine y TikTok. Los pantalones anchos. Viene cíclico, todo eso cíclico, cuando viene TikTok y hace básicamente el mismo concepto de vain, güey. Sí, marico. Y después si muere TikTok va a salir otra vaina seguramente. Más arrecha. Más arrecha y con más funciones y más vainas. Claro, porque todo es algo. Y con otro algoritmo y tal. Cíclico, pero con más funciones. Cíclico. O sea, TikTok, mira, marico, la facilidad que es poner una canción de fondo y bailarla. Sí, bro. ¿Sabes quién tiene... Que yo lo veo como futuro, ¿no? YouTube. Porque todo el mundo vive en YouTube metido. Sí. Y te lo están dejando todo en la misma aplicación. Que puedes ver. Tus videos largos. Puedes ver películas. Puedes ver mierda. Puedes subir fotos también. Puedes subir todo. Tienes tu community, tu canal de YouTube, que tu community es como The Simu Instagram. Puedes buscar información. Tutoriales. Y tienes shorts. A mí me encanta YouTube. YouTube University. YouTube University. Usted, de verdad, usted no sabe algo. Usted necesita... Tenga una duda. Búsquenlo. Búsquenlo. No estén preguntándole a los panas. Porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua porque están editando un video. Y entonces tienen que llamar al amigo editor para que les resuelva. Mano, mira. ¿Cómo es que hago la vaina? Mano, no la díes. A tu pana. YouTube University. Listo. Yes, sir. No, si lo vas a la díyala, la díyalo, pero para algo muy especial. Búscalo el 99%. Gastas ese comodín. Educativo. Educativo, pero con una chispita de emoción. Porque si no es la díyala, güey. No busques, por lo menos, que si vainas el programador. No, no. Aquí no sabemos de programación. Depende. ¿Sí? ¿De computación? No, programación. ¿Sabes? ¿Tú sabes de programación? Sí. Y esperando que se lanzara un dato de panas de programación. Lo único que sé de programación es que... No, yo te lo juro, todos estos años, seis años de que conozco a este bicho, y seis años perdidos, ¿me entiendes? No me enseñó programación, ¿me entiendes? ¿Pero qué? ¿Te estudiaste programación? No. No, no. Marico, lo máximo de programación que hice fue ser mi MySpace y programar los layers. Marico, no tengo ni idea. Paint. Toda la gente... Paint. Bueno, anciana... No, no, para programar es que tenés que hay códigos y vainas, por lo menos en MySpace. Ajá, explícame eso. O sea, ¿qué es MySpace? O sea, yo nunca llegué a usarlo. ¿Por qué llegas tú a usar MySpace? No, marico. MySpace es una red social, una de las primeras redes sociales. High Five. ¿Llegas tú a usar Five? Ah, no. Hay que llegar con Instagram, pa. ¿Vine? Dice ahí. Tengo, no, 15. Pero MySpace fue más popular que MySpace. No, ya, ok. Ya entendí. MySpace era fino, marico. ¿Qué era? O sea, era como que un perfil. Un perfil. Era un perfil donde te dejaban comentarios en tu pared, por decirlo así. Como en Facebook. Y tenías como que podías poner tu diseño en tu página. Tipo los colores, la vaina, la foto. Pero todo eso era a través de programación. Verga. Entonces tú buscabas templates en internet y a todas esas cosas. Entonces tú ya te venía como que un template ya programado, de gente que lo programaba. Tú le cambiabas ciertas vainas. Pero, marico, tú empezabas a jurungar y decías, bueno, entonces si le cambio aquí, entonces le tengo que agregar unas comillas, la vaina. Y aprendías como que medio ahí, pero súper básico. Claro. Y le agregabas una canción favorita tuya a la vaina. Entonces cuando entraba en tu perfil, sonaba una canción. ¿Ustedes no creen que eso son? Hi-Fi era puras fotos, pero lo sádico de Hi-Fi es que podías ver si alguien se metía en tu perfil hasta aquí. Hay que usar esas aplicaciones que usa morita para ver quién te dejó de seguir y tal. ¿Ustedes se imaginan Instagram con esa función? Tipo, saber quién se mete en tu perfil. Se acaban muchas relaciones, güey. Mierda. No sé si tuviese el éxito que tuviese. No, 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 obviamente que no. La gente se restringiría demasiado para ser vaina. Sería un pep. No, no cuadra. La gente abriéndose cuentas alternas. Exacto. El prip. El prip, piso prip. Piso prip. ¿Ustedes tuvieron un prip alguna vez? No, no. No, yo tampoco. De hecho, cuando ahorita, bueno, Instagram antes veía lo que tú le dabas like. ¿Te acuerdas? Que eran en los me gustas te metías. Que era como, por decirlo, el explora. Exacto. Que entonces decía, este le dio el like a este, este le dio el like a este. Pero para qué, ¿verdad? Pero lo quitaron, menos mal. Sí, es súper chimbo, güey. Creo que mientras menos privacidad tengas así, que ya de por sí nos escogen con la privacidad, pero como pública, como la privacidad pública, siento que ahí es cuando la gente la pierde. Sí, güey. Como que tienes que darle un poquito de privacidad, por lo menos darle a escoger. Que si quieres, exacto, si quieres ser privado o no, pero no que me haré como estén tus likes, que es eso. Sí, güey. Igual, bueno, no sabemos de programación. Si quieres saber de programación, busca un video de un hindu, un nindio, perdón. Para no meternos. Sí, sí, un indio, un indio, un indio. Con los indios. Exactamente. O sea, pones indio en Google, te salen los T-Moto Quick. Exacto. Programando una varita, una vara. ¿Una vara de qué? Una vara de creepy. Una vara mágica. No vale, pero... De creepy. De cri-cri, dije. ¿Cri-cri? Sí, eso fue que escuchaste mal. Sí, tienes la mente sucia, hermano. Sí, sí, sí. No, me pareció escuchar como una persona creepy, ¿sabes? Como que... Ah, puede ser. Alguien... Puede ser, puede ser. Me dio... Me dio raro. Me dio oscuro. Chocito, chocito por... Chocito por los malos entendidos. En Venezuela no se puede. No, no, no. Nada de eso. Estamos grabando este episodio en Venezuela, ¿no? Claro. Tenemos un estudio en Venezuela. Saludos a mi gente de Venezuela. Saludos a la gente... Saludos a la gente de la Record, en verdad. ¿Ah? Estamos grabando en la... Ah, en la... No, no, no. No, no, porque tenemos gente, escríbenos. Capaz nos animamos por ese 20%. No sabemos. Depende de qué tan jugoso, ¿verdad? Para hacer campañas... Depende de qué tan jugoso se da la propuesta. Para hacer campañas publicitarias de negocios en Venezuela. Exacto. A mí me da risa, weón. Es la gente que te viene a hacer una mega oferta, según ellos, ¿no? Y es como que, perro, estoy haciendo esto del 2013. Me vas a venir a hacer esa oferta. Coño, porque... Yo estoy medio nuevo y así me impresiono, pues. Sí, así te le haces una vaina. Es como que... Marico, ¿tú piensas que yo pensé ayer? ¿Sabes? Como que te vienen... Esto es un ganar-ganar, weón. Mira, mira, mira. Ponte que... Pones una historia. Te ven 100.000 personas, ¿verdad? Ponte que 90.000 te compren. Vamos a ponerla así como... Te llevas un porcentaje. Bajito, bajito, bajito. Y pones un código y ese código vas a ganar. Claro. No, marico, a mí no me hagas eso tampoco. Vas a ganar 5%. ¿Cómo que marico? No me gusta, weón. Santi, yo tengo una tía que vende tortas. Papi, usted me hace dos reel, dos tiktok. Si quieres los dos reel que vas a subir, subes los dos tiktok igualitos. No tienes que hacer cuatro videos. No, y los subes en collab. Mira, yo te voy a dar tortas una vez al mes. Una torta. ¿Cuánto cuesta la torta, hermano? 20 dólares. Tu vaina de vale como... ¿Cuánto? Y lo puedo poner también en la editorial destacada. ¿Cuántos tus videos? ¿10 dólares? Sí, no, 5. No, porque esas mariqueras que ustedes hacen... Facilita. Eso es facilito. Eso agarra el teléfono y graba. ¿Sabes qué está burda de mal visto? Que te dicen... ¿Pero qué te cuesta poner una historia? Tú la subes en un segundo. ¿Qué es? Sí, huevón. Me tardó 10 años en tener los seguidores que tengo. No, es que no es la acción. Mamándome un huevo. No es la acción de subir la historia porque subir la historia es fácil. El problema es llegar a que la gente te vea, vea tu historia. Por lo menos en Venezuela yo todos los locales que promociono negocios. Todos son puros panas, pero nadie me... La gente quiere, pero no da. Nadie me... No, pero nadie me ha pagado en Venezuela tipo algo, pero todos los que he hecho son de panas que se los hago gratis. Porque son mis panas, huevón. Claro. ¿Lo preguntaba gente? ¿Te han dicho, coño, vinieron por ti? No sé. Preguntarle, porque lo he dicho y que es millonario. Marico, ¿te hiciste millonario de nada? Sí, gracias a la historia que subiste. Imagina que se hagan millonarios. Mejor, mejor. Claro, pero para sentir orgulloso me refiero. No, no me han dicho... Creo que... No sé, no me acuerdo. Ese, coño. Coño, lo lograste. Instagram sirve para algo. Pero estoy seguro, estoy seguro. Este por lo menos chamo es una eminencia en Venezuela. ¿Tú dices? Tú, tú, tú... Me imagino, levantas el teléfono y llamas a las carajitas. ¿Dónde salieron esos personajes tuyos? Es el tío, el tío. Marico... Jodiendo con mis panas. Ustedes claramente son una inspiración, weón. Marico, agarrando un poquito de todo, weón. ¿Inspiración de qué, weón? Coño, marico... Yo los consumía burda. Los consumía burda... ¿Por la nariz? Sí, por la nariz. Fumado también. Jodas con mis panas, weón. Lo que pasa es que yo cuando comencé a subir videos, todos mis amigos subían videos. Todos subíamos TikToks. Todos juntos. Entonces, las hojas que teníamos internas las subíamos y ellos se cagaron porque los videos empezaron a agarrar burda de vista y nos quisieron seguir. Que no, mano, y tal. ¿Qué es esto y vaina? Y a mí me gustó porque yo tenía subiendo videos en YouTube desde el 2015, weón. Y me iba malísimo. Es que eran malos. Eran muy malos. Es que hay una gran diferencia entre hacer contenido para otras redes y YouTube. No, pero te estás encontrando. Está bien. Sí, Marico. Y tenía como 14 años, weón. Eso es como todo tipo de arte. Tú encuentras tu estilo y dónde es el lugar correcto. Hay gente que es huevísima en YouTube y para otras redes. Sí, pero no es la gente correcta. Capaz, Marico, lo que tú haces es la gente correcta es esto. Hay mucha gente que quizás deja la música o lo que sea y es porque simplemente le están haciendo la vaina a la gente no correcta. Claro. No significa que tu vaina es mala, simplemente que no se lo estás... La gente que lo está viendo ahí no lo está apreciando como quizás te lo aprecien en otra red social. Exacto, weón. Es que cada red social es muy distinta, hermano. Sí, weón. La gente que ve una red social no es lo mismo que ve otra. Por eso. Depende, hay gente que solamente ve TikTok y hay otra persona que solamente ve shorts, por ejemplo. Por eso hay una gran diferencia entre hacer contenido para uno y para otro. Hay gente hueva en una y gente no tan hueva en otra. Yo soy influencer de Facebook. ¿Te gusta Facebook? Me encanta el Facebook. Coño, yo no lo uso usar muy bien. Y que se monetizan muy bien ahí. Eso sí me han dicho, weón. No, mentira, que yo no sé usar Facebook, marico. Te lo juro que ahorita me meto en Facebook y no lo sé usar. Te lo juro, yo tampoco, marico. No sé usar Facebook. Cambia demasiado, marico. Se monetiza muy bien. No entiendo, ya no hay eso del muro, ¿verdad? Yo no sé. No tengo ni puta idea, marico. Es que el problema de Facebook es que no te lo hacen como fácil montar el contenido. No, ¿verdad? Es como que te tienes que meter en un lugar. Es que tienen aplicación para todo. Y tienes que hacer un pocotón de cosas para subir solamente un video. ¿Cómo vas a tener una aplicación para hablar por día en Messenger? O sea, marico, no tiene sentido porque no está en la misma y ya, weón. ¿Qué carajo, marico? A mí me impresiona, me imagino, que esto es un fenómeno, siento yo, ¿no? Que nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, usen Facebook al pelo y uno que es más joven no sabe usar Facebook. Es verdad, weón. Yo me quedo loco como que, marico, pero ¿cómo me ha pasado usar Facebook? Pero hay un pocotón de puras que usan TikTok burda, pero a cada rato. Mi mamá, weón. ¿Sí? Mi mamá sabe todo de TikTok, weón, polémicas, vainas, los trends, todo, weón, todo. ¿Cuál tren? ¿El de Miami for the world? Sí. Suscríbete. Marico, pero sí, weón. Mi papá no sabe ni que es TikTok. ¿No? No creo. Bueno, mi papá tampoco, weón. No sé, pues. En verdad, pero mi mamá sí. Y no creo que le interese tampoco mucho TikTok. No, dicen que seas un ameriquero. Esa vaina es para los ojos. Yo no entiendo esa vaina. Depende, sí. Depende. Si les aparece uno, las carajitas. ¿Las carajitas? Ahí sí les gusta. Coño, ¿cuántas carajitas hay en TikTok? Demasiadas. Marico, y a veces es que... Pero a mí no me sale. No, marico, hay veces que yo de pana ni siquiera es como que yo consumo eso, pero... Tranquilo que no te dio... Pero, marico, no, de pana te empiezan a salir un poco de culo y un poco de culo y un poco de culo y un poco de culo. ¡Sata la paz! De verdad, de verdad. Paren. Esto es para allá. Deténganse. No me gusta eso. No. Pero yo creo que... ¿Sabes qué? Yo creo que es... Marico, no sé, alguna jeva habló, estaba al lado tuyo, habló y el algoritmo lo agarró. ¿Nos escuchan? Sí. Una excusa. Sí. Uno nunca sabe, men. Yo creo que sí nos escuchan. Súper nos escuchan. Vamos a hablar de algo. Entonces vamos a hablar de que, miren, me probó como una tostearepa. Arepa, arepa. Vamos a ver si empiezan a salir las publicidades. Arepa, 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 arepa. Arepa, 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 arepa. Vamos a ver si sale una tostearepa. Barato. Tequeño, tequeño, tequeño. Quiero cocinar, quiero cocinar, quiero cocinar. Y salen un pocotón de cosas venecas. Vamos a ver si salen y ahora empiezan a salir. Restaurantes venecos. Unas mujeres con arepas así. Harina pan. Ah, coño. Coño, buena esa. O con arepa. Ah, no, no, no se presta. ¿Aquí? Cachapa. Cachapa, cachapa. No se presta. No se presta. ¿No se presta? No. Lo que no se presta es la ropa, pero no te la devuelven. Es verdad. Ni los suéteres. Ni los suéteres. Ni que nos pinta que no devuelves la ropa, marico. Ni los libros o los discos. Los suéteres. No te los devuelven nunca. Los suéteres se los bajaba a la neva y chavo. Marico, a tu jeera y no hueve. Marico. Yo prefiero regalarlo. Los meten en un mundo alterno, huevón. No, es con regalos. No sé, marico. No, usted está dándose suéter con la... O sea, en su cabeza diciendo esto no lo voy a ver más nunca en mi vida. Pero es que no lo usan, huevón. O sea, es una vaina que no la vuelves a ver. No vuelves a ver el suéter, pues. Yo no presto nada, nada que a mí me guste burda. Porque si lo presto yo sé que no me va a devolver. Pero esto es algo que yo sé que no me importa que me lo devolver. Va a seguir ese consejo, marico. Que no me importa que me lo devolver. Yo no sé decir no. Eso es muy estúpido. Yo doy, marico. Prestar algo que de verdad te guste. Eso es muy estúpido. Yo no sé decir no, huevón. Yo voy a buscar el suéter que a mí no me duele. Busca el más feo. Pero es que la gente se antoja del que más te gusta. No, pero tú no puedes darle a escoger. No el más feo, que menos te guste. No, porque te ven con el... Porque si es feo, entonces tienes más gusto porque lo escogiste. No, porque capaz tiene el suéter 10 años ahí y capaz ya no te gusta. Marico, hay un... No, pero capaz ya no te gusta. Hay un pantalón. Siempre hay un suéter lleno de leche. Hay un pantalón que mientras más viejo se pone, más me gusta, marico. Se pone como vintage. Sí, como desteñido. Marico, Isaina tiene 10 años y yo digo, mierda, marico. Cada vez me gusta más, me gusta más. Entonces como que lo viejo es como medio... A mí me gustan murar los zapatos vueltos, mierda. A mí también. Tipo, no me gustan así limpiacitos. A mí me gusta... Depende de qué zapato. Vans, vueltos, mierda. Claro, Vans o Converse. Air Force One, vueltos, mierda. Converse, vueltos, mierda. Pero como que unos Converse nuevecitos como que... No, no, cuadra, marico. Unos Vans, vueltos, mierda. Unos Converse, vueltos, mierda. Depende del zapato. Yo he salido a comprarme un zapato y lo hago así, marico. Le lo lanzas por el quinto piso y le caigan donde tenga que caer. Sí, marico. Sí, te metí contigo ahí. Que le dices al pana que te lo pise. Claro. Pero depende también del zapato. No, no, eso es rechero. Hay zapatos, huevón, que... Bendición. Hay zapatos que tienen que estar como con limpiecitos, pues. Claro. Hay unos que sí. Que si Jordan Vans no se ven tan bien... Jordan limpiecito se ven fino. Sí, eso sí. Por eso. Claro. Pero los demás no. Yo nunca he tenido un Jordan. No te gustan. No es mi estilo. No es que no me gustan. No es mi estilo. Tienes pinta de Vans. Sí. O sea, aquí estamos descalzos. Converse, Dr. Martin. Claro. Dr. Martin limpiecita. Depende del color también. Marico, ¿cuál es un Dr. Martin? Un más gótico y... Un doctor que ayuda con... Que hace zapatos y me imagina. Saluda a Dr. Martin que hace los dientes de Venezuela. Saludo. Sí, me los hizo. ¿Te los hizo a ti? Sí. Dr. Martin. Carillas y vainas. ¿Verdad? Sí, son buenos. No se han roto todavía. Los perri dientes. Dr. Martin. Pero lo dicho es que... Mano, yo soy el dueño de Dr. Martin. De los zapatos. Y dicho, agarra este clip. Pero yo agarra este clip y eso sube todas las vainas. De los zapatos. De los zapatos. En t-shirts, toda mierda. ¿Nunca te ha pasado de que alguien, una marca agarra un clip de una vaina? Me agarré, chera, porque yo les paso... Que dijiste y te la pone... Yo les paso el media kit. Ah, bueno, que la agarran de la nada. Sí. No, no. No, pero me ha pasado que, marico, yo les paso el media kit y tú tienes tus precios para que utilicen tu imagen, en tu vaina, no sé qué. Marico, y ellos me pagan es por subir un TikTok. Marico, de repente veo que subieron el TikTok en TikTok, lo subieron en Reels, lo subieron, subieron una foto, subieron todo y es como que es una huevona. ¿Tuviste el video que yo salgo con Fefe y McDonald's que yo le estoy pidiendo matrimonio y ella me dice no? Sí. ¿Lo usó McDonald's? No, no, no. Verga. Exacto, depende de la marca. Lo usó una gente que se enchile de ayuda de parejas. Una gente de estas como psicólogas de parejas. Ok. Como que no te pase esto. Qué bola. Pusieron el video de la Jeva diciéndome no, ahí está un McDonald's. Llama ya. Si el psicólogo no se dio cuenta que la vaina es fake y la vaina agarró. Marico, me lo mandaron. Imagínate. Me lo mandaron y yo le he pasado a estos bichos. Bueno, nosotros hicimos un cifriniche una vez de unos puff. ¿No fue? Ajá. De unos pen, una vaina. Marico, y agarraron ese poco de marcas de pen a promocionar sus marcas con nuestro video como si nosotros hubiésemos hecho el video para ellos. Para ellos. Por lo que ha pasado. Coño, puede ser que sí me haya pasado alguna vaina parecida. O te va a pasar, te va a pasar en algún momento. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Le escriben? No, ya ese punto de viralidad uno lo ve como que, coño, qué de pinga que usaron. Qué de pinga que, claro, que les gustó tanto como que lo usaron para ellos. Yo salí en las noticias de Perú o Chile, un país de Sudamérica, de ese video de la Jeva diciéndome que no. Por lo menos que regalen unos pen, ¿no? No, pero noticia. Noticia de que esto pasó en un McDonald's y la gente diciendo como que marico, eso es fake. Y ellos lo pusieron igual. Lo pusieron igual, güey. Ahí te das cuenta de lo mal que está el media, los medios de comunicación. Marico, los medios de comunicación yo siento que no se informan. De verdad, esa es la noticia. Y eres tan bruto para no darte cuenta que eso es mentira. No. Entonces, ¿cuántas vainas? No, 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 pero entonces, ¿cuántas de ellos tan flojos y no buscan? Son flojos, exacto, pero entonces, si no te das cuenta que eso es fake, entonces, ¿cuántas cosas tú estás diciendo ahí como un loquito que no son de verdad? Muchas, no. O no hiciste un fact check. Entonces, tú lo que quieres es decir, cuando se saben que muchas vainas son verdad y no la dicen. Eso pasa burda con el fútbol, con los traspasos, las vainas, marico, salen todos lados, este carajo lo compró tal equipo y, marico, es paja, pues. Y escuchaste a un pana en una reunión que dijo, ah, no, Cristiano se va para el Atlético de Madrid. Sí, marico. ¿Pero por qué? Y lo escuchaste en la reunión y entonces al día siguiente andas diciendo a los otros panas, marico, yo tengo un contacto. Fuente, Miami me lo confirmó. Fuente, Ariel 12. Time New Roma. Fuente, de Soda. Fuente, Belayo, Las Vegas. Fuente, la de Roma. Fuente, el club sirio. Me quedé sin Fuente, marico. Shot por eso, pues. Shot por la fuente. Pero tienes que hacerlo como una fuente. Dale. Sin botarlo. De aquí, pero de aquí. Fuente. Pero de aquí. No, marico. Ya estoy me aprendido, muchacho. Fuente. La de tipos serios, donde nos metemos tonos en la fuente, en la fuente. En la fuente del cura. ¿Por qué se metieron en una fuente, carajito? Yo lo que lanzaba era penis cuando vine de vacaciones para Miami. Y pedíamos un deseo así el Play 3, huevo. Yo decía, marico, qué capitalismo tan arrecho que te hacen tirar tu dinero para una vaina para que después las recogen, se lo quedan ellos y... ¿Pero de carajito pensabas eso? No. Pero hoy en día yo digo, mierda, qué bolas de sacarle. Qué bolas de sacarle dinero de cualquier manera de que... No, sí. Lacen un dinero, pero ¿por qué no puedes...? ¿Cuál es la fuente? La Fontana di Trevi en Italia. Esa es la fuente, creo que la que lanzan más monedas en el mundo. ¿Cuántas lucas pueden sacar de ahí, huevo? Es la fuente de los sueños y vainas. O sea, es la fuente en donde tú vas a estar y lanzas la vaina. A esa gente sí hace billetes sacándose poco de monedas porque me imagino que ya en un momento dicen ya se va a colapsar de monedas. Yo soy el más alto entonces siempre, ¿no? Hay que sacarlo. A mí me quieren rascar. Yo creo que a mí me quieren coger hoy. Está bien, yo me voy a dejar coger. Sí. Bueno que te dejes. Claro, huevo, está Santi. Pero cuidado porque si me rascan mucho me lo cojo yo a usted. Así es. Vamos, capa. No, pero yo te rascco la espalda. Ah, eso está bien pero te rascco igual, pa. Una cosa lleva a la otra, huevo. La mano. ¿Sabes que tengo el bichito que te rascca aquí? Sí. Marico, yo tengo un bichito que te hace marico. Eso es increíble. Lo mejor. Pero tú sabes que es chimbo. Que te lo hagan. Eh, porque si no te lo haces tú mismo es chimbo. ¿Qué es chimbo? No, es divino. Ah, no me ha pasado, no me ha pasado. Oye, que se lo da a la jeva y la jeva... Claro, no, no. No me ha pasado. ¿De verdad? No, huevo. Coño, mano. Yo, mira, es considerado esclavitud si tú contratas a alguien nada más para que te haga cariñito todo el día. No, porque le estás pagando, le estás pagando. No, ajá. Pero te entiendes, estás meditando. No, pero le estás pagando. Un servicio, ¿verdad? Es un servicio. Claro. No es esclavitud. Igual que un China feliz. Estas chinas en Miami que hacen... Asiáticas, Abelardo. No, porque son chinas. Asiáticas. No, porque son chinas. Y se están robando la información de pasado. Las que conozco. ¿Son de China? Sí, sí, sí. O sea, ¿sabes qué? Uno especifica, mano. Tú tienes tu spot ya. Varios. Ok. Yo nunca... No, yo nunca he ido. ¿No has visto las historias? Él llega y paga con historias, man. Verga, se cuadra. Grabar el final feliz. No, me están mamando el huevo. Mira, mira, mira que me mamás el huevo. Pero no digo de final feliz. Pero China, vuelta para acá. Lánzala de las uñas. No, aquí. Ay, no, brutal. Venga, me viene aquí, venga. No sé, tú, mira, Charo, a Diana. Más nada. Vamos a lanzar a policía gratis aquí hablando de uñas. Más nada. A mi mamá no le gustó para nada. No, a la gente que no le gustó fue el de Jerry Dee. Sí, está burda de cool, weón. Está burda de cool. En verdad, demasiado recho. Sí, demasiado sádico. El show de él fue el mejor. Todos los grupos de WhatsApp estaban hablando de él. Sí. Criticándolo, ¿no? Pero eso es lo bueno. No entiendo por qué. Pero me vacile que los premios Pepsi como que, coño, la gente está tipo, coño, tomándose el tiempo en buscar una pinta para ver los premios Pepsi. O sea, la gente que va, ¿me entiendes? En Venezuela ahorita está volviendo. Esa importancia, ¿me entiendes? Sí, marico. En Venezuela ahorita está como ese peo de que la gente que... O sea, los que estamos allá creemos que, marico, Venezuela vuelva a ser demasiado arrecha, pues. Claro. Y si no se puede, por una gente u otra, marico, hacerla nosotros arrecha, ¿me entiendes? Que los premios sean arrechos. Que, marico, la gente vaya vestida arrechísima. Que todo se vea demasiado de pinga. Es que el cambio... Más allá de todo lo que pasa, pues. Suena cliché, pero es que el cambio empieza desde uno, weón. Total, weón. El cambio empieza desde uno. Bueno, ¿cómo hacemos que Venezuela esté más arrecha? Tienes que poner tu grano de arena, weón. ¿Sabes qué me impresionó? Me impresionó, Burda, que... Este es latinoamericano, no voy a decir que Venezuela es así. Este es muy latinoamericano, porque lo he escuchado de otros países. Sabes que tú vas y porque tienes un zarcillo no te dejan pasar. ¿En la discoteca? En la discoteca. Sí, eso pasa, eso pasa, weón. En este año, en 2022 me parece como una ridícula. Súper. Pero entonces, que vayas vestido así y te dejan pasar, es como que, coño, estamos avanzando como sociedad. Porque pueden llegar y decir como que, como si estás yendo a una rumba normal y una vaina y como que, mira, pero tú estás con falda. Tú tienes unos tacones ahí y eso no puede pasar así. ¿Un hombre? Sí. Pero va Jerry D. Pero capaz va Jerry D. Ah, porque Jerry D. Lo dejan pasar. Marico, yo he visto y te quedarás loco. Te quedarás loco. Aquí, marico, todo el mundo. Yo he visto artista. No, no he visto. He escuchado los cuentos de artistas que van a sitios y no los dejan pasar porque están que no se quedan y que no se quedan. Marico, eres artista. ¿En Venezuela? Sí. Sí, sí, sí. Yo he escuchado con el tema trans. ¿Ha pasado? Por el corte. Me dicen que por mi corte. A mí también me pasó una vez en la última vez. Por mi corte, huevón. Yo he visto burda. ¿Qué carajo tiene que ver mi corte? Yo tenía una cresta y estaba, marico, estaba bien vestido aquí. O sea, aquí en Miami me hubiese visto. No, no estamos en Miami, estamos en Venezuela. Pero me hubiese visto. O sea, estaba como que bien. Allá es como que, ah, no, esto ha dicho es raro. Yo he visto burda con el tema trans que yo creo que eso pasa en toda Latinoamérica. Con el tema trans de no puedes entrar. ¿Se ponen las guías? Sí, en Twitter he visto burda de quejas de gente trans o gente gay. Sí, marico, seguramente. Allá es súper retrogrado todo ese tema. Puedes tener el edificio más arrecho, la infraestructura arrechísima, pero si aquí está atrasado, hermano. Marico. Yo creo que más que el pego de marica, infraestructura, plata, no sé qué, yo siento que en eso la estabura atrasada es mental, huevón. Mental. Porque una vaina llegó a la otra. Se quedaron en 2002. Cuidado y menos. Sí, marico, total. Cuidado en los novenos. No tiene que ver nada, o sea, el tema político, porque pueden cambiar todos los gobiernos que tú quieras. No, no, no. De este lado o de este lado, pero es que el cambio viene de aquí, huevón. Sí, no. ¿Ah? Sí, no. Porque los políticos, cuando la política influye mucho en la educación en los colegios públicos. También. Y cuando influyes mucho en los colegios públicos, te la van a hacer. Papi, ¿cuánto tiempo lleva Venezuela en el mismo gobierno? Pero es que ya el daño está hecho, pues. Veintipico años. Pero, ok, el daño está hecho. Viene el cambio. ¿Cuánto tiempo pasa para que la gente... Yo calculo, según yo, puedo estar súper equivocado, yo calculo como dos generaciones. Claro, demasiado, bro. Yo calculo para que la vaina se arregle. Es burro de tiempo, ¿me entiendes? Aquí ya el tema LGBT, marico, bueno, quiero pensar que ya es muchísimo más avanzado que en Venezuela, pues. No, demasiado. Horriblemente mejor, pues. O sea, no hay nada, marico. Un cambio demasiado recho. En Venezuela, me voy a ver, me van a tener que pasar dos generaciones que se van a tener que mamar un chaparro para... Oh, yo pondría la regla. Por ejemplo, ¿cómo es una manera de avanzar y no ser tan drástico? Ok, todos son bienvenidos. Cool. Obviamente, dejando a un lado el malandreo porque si va a venir un bicho boletico o lo que sea, es como que bicho. No es por nada, pero, men, yo no sé si... Es que es un tema delicado. Ok, sí. Es un tema delicado. Pero, pero porque seas boleta no significa que eres malandro. Exactamente. Pero si ya es clasismo. Sí, pero puede ser malandro. Entonces, no lo sabes. Eso sí, yo siento que por el tema del malandreo, por malandreo, porque es un país... Pero, ¿cómo mides eso? Bueno, marico, detectar mentales y ya, pues. Sí, no sé. Totalmente. Pero eso no lo puedes medir. Eso no lo puedes medir. Sí, güey, pero... Porque tú puedes ver un bicho enfluzado y puedes ser tremendo malandro. Pero que no estás hablando de un país normal, como decirlo, si estás hablando de Venezuela, donde hace pocos años, no ahorita, no estoy diciendo ahorita, pero estoy de hace pocos años, marico, la tasa de mortalidad por asesinato era una locura. Entonces, por seguridad de los que están adentro, es una vaina. Pero si es por una vaina de sexualidad, por una vaina de look, por una vaina... Siento que como que no deberían haber esos problemas. Ahora, si te estoy diciendo que es un bicho boleta que tú dices malandro, y dices, verga, no sé, si cargo un cuchillo adentro, ¿me entiendes? Y ahí es como que no es porque tú te veas así, ni es porque tú seas boleta o sea de lo que sea, es simplemente de... Te quiero asegurarme que los que están adentro están a salvo. Porque tú tienes que cuidar la gente que está adentro. Yo creo que lo importante es no importa cómo te vistas, lo importante es que te acomodes y que te comportes al lugar donde tú estás. Porque hay reglas. ¿Sabes qué pasa? Sí, que pongan un look de vest... ¿Cómo se llama eso? Una regla, marico. Es que hoy en día... Que pongan un look... Esta noche tienes que ir vestido así. Pero marico, yo he visto jevas que están vestidas arrechísimas, weón. Jevas alternativas y vainas. No, no, no. Y las rebotan, marico, porque no tienen tacones, por ejemplo. Pero es que yo creo que el look de la vestimenta es donde empieza todo. Pero hay gente que está en cruzada y tiene... Para mí el look de vestimenta es donde empieza todo el tema de... El código, el código de vestimenta. Sí, para mí eso es una mierda. Sí. Porque aquí... A mí me parece una basura. Una basura. Por lo menos aquí es a criterio. Aquí se funciona a criterio. A criterio de... Marico, que sea un buen bouncer, que tú contrates una persona... Coño. Un segurata. Que tenga cabeza... Exacto. En la puerta y que sepa que está bien y que está mal. No tiene que ser muy inteligente para saber que está bien y que está mal. Coño, no tiene tacones, pero estás bien. Pasa. Marico, no hay personas que yo odie más que un bouncer de Venezuela, te lo juro, weón. Venga, marico, a mí me quedan muy bien los bouncers. Marico, a mí no, en Venezuela son una razón, weón. No sé, pues, pero... Bueno, es que no sé, mi experiencia con los bouncers en Venezuela... Por aquí. No, pero es que mi experiencia con los bouncers en Venezuela fue diferente, porque de panas casi que todos los... Eran panitas tuyas. Todos veían los videos. Ah, claro, pero eso es distinto. Claro, es como si diga... Pero es mi experiencia. Claro, pero es como si diga, esta persona es pana porque a mí me trata bien, pero yo no sé cómo tratan los meseros. Totalmente. Yo no sé si esa persona es una buena persona. Son patillosos, bro, son patillosos. Mira, yo creo que el tema de... Hay un bicho que puede estar enflusado y yo puedo estar en chorro y yo con gorra, en frenlilla, con una cadenota, en chancleta y yo puedo comportar mejor que ese mamá, weón, y manejarme mejor en el lugar donde esté. Yo qué sé, pongan cámaras, de dicen, ahora, lo que estaba diciendo, la contraparte. Esa persona que vino todo medio malandro o lo que sea, puede ser mejor persona que un bicho que vino todo enflusado con camisita, con su vaina, porque ese puede... Probablemente es ese que saca de coñazo, ese es el que saca su pistola... Que es lo más seguro, o que saca su pistola para demostrar autoridad o lo que sea que han habido. Pero en Latinoamérica... Pero eso es mucho en Latinoamérica también. Sí, ¿verdad? Te ven en flu y tú... No, este tipo... Eso no es un pedo de Venezuela. Este tipo está enflusado, déjalo pasar. Este tipo tiene plata. Es como tú te vistas, weón, pero eso es un pedo latinoamericano. 100%. Eso no es un pedo de Venezuela. Es latinoamericano. Seguramente pasa en México, en Perú, en Chile, en Colombia. En todos esos países yo he escuchado lo mismo, lo mismo, lo mismo y yo digo, ah, bueno, que eso no es un pedo de... Uno habla de lo que uno conoce, pero eso es un pedo latinoamericano, weón, que es latinoamericano. Inclusive... Pasa que como uno está aquí en Miami... Venezuela está adelante en muchas cosas, ¿viste? Sí. Claro, marico. Y ahí se viene una mañana que digo, mierda, qué bolas que esa gente... Lo bueno de Miami unidad de un país, este... No, no, no. Es todo... Un continente. Todo se engloba y es lo mismo. Un continente entero, weón. Todo se engloba y es lo mismo. Lo importante es, weón, yo creo, pienso yo, que cuando un local va a contratar a un bouncer, que el bouncer sea una persona inteligente de que sepa que está bien y que está mal. Sí, weón. No porque tienes un zarcillo, no que... Bro, si tú lo estás viendo bien y dices, coño, el dicho tiene alto flow, pasa. Pero, pero... Depende. Que no les guste su trabajo, marico, porque están todos amargados ahí. Están amargados y felices, weón. Yo creo que también viene del dueño, viste. Yo creo que también puede venir del dueño y que, mira, no quiero que pasen bechos con zarcillos. Puede venir también del dueño. Sí. Unas reglas, Miquel. Total. Mira, aquí no quiero... Me han rebotado, pues. Aquí no quiero que pasen gay. Aquí era un sitio así burda de la diga. O sea, no quiero... Pero vean, está burda de... Burda de boomer, piu, piu. Eso no sé si lo llegaron a conocer. Era un sitio, huevón, la diga. Leclop era la villísima, pues. Quiero darse a los bouncers, pero a la vez no, pero uno no sabe si el dueño del local le dijo como que, mira, aquí no quiero que pase gente mal vestida o no quiero que tengan zarcillos o no quiero gay o no quiero trans, no quiero, no sé, mujeres mal vestidas. Yo creo que a este hecho le gusta un bouncer. Está defendiéndolos mucho, yo creo, Mariko. Tiene algo raro. Yo, Mariko, yo pienso que... Por lo menos los bouncers en Miami, los venezolanos, de parada que saludos a todos los bouncers de Miami. Hay mamas huevos. Coño, los venezolanos que yo he conocido, de parada saluditos a los convives bouncers venezolanos. Yo trabajé seis años de promotor, cinco, perdón. Inclusive trabajando, Mariko, hacer la fiesta como tal. Ok. En otros países los promotores como que pararse y a vender vainas. No, no, aquí es como hacer la fiesta. Y conocí mamas huevos, conocí gente de pinguísima y conocí de todo tipo. Gente mamas hueva, huevón, que no servían y tenías que contratar otro bicho. Claro. Porque al final del día uno los tenías que contratar cuando estás trabajando. ¿Sabes también qué pasa? A veces que lidian con borrachos ladillas. Tipo, ¿te acuerdas cuando fuimos a un local en Wynwood, que es un rooftop, que había un bicho que se estaba peleando con el bouncer, ¿te acuerdas? Que el bicho estaba todo borracho ladilla y le llegamos nosotros, le hablamos fino y el bicho nos atendió de pinga. Como que le hablamos como que mira, para subir y tal, el bicho nos dijo no y tal. Pero llegamos hurde cordial. Es también como le llegas a la gente. Si andas borracho y andas hablando feo, te van a hablar feo y te van a hablar peor. Ayer llegué por menos a un sitio, estaba en un show en Wynwood Marketplace por ahí. Y fui, marico, yo estaba con la banda que me invitó y marico, yo fui todo de pinga, marico, a hablarle cool y el bicho recibiendo así como que no sé qué vaina y yo les explicaba hasta que como que marico les trataba de explicar nada, pero como que puedes decir, coño hermano, mira, no tienes la bandita, déjame, si quieres buscar a alguien, hay maneras de hablarlo, pero si llegas con una actitud y una vaina y un peo, es como que brother, ¿qué te pasa? Esa es una vaina que me gustaba a Borda California y ya son todos educados. California. Sí, te dicen que no y tienen todo el derecho de decirte que no, pero ¿por qué tú me vas a tratar mal? ¿Por qué tú me vas a ofender? ¿Por qué me vas a mirar feo? ¿Por qué me vas a mirar así? Yo estoy un cliente, marico, yo vengo a gastar en tu sitio, vengo a comprar trago, vengo a comprar trago y me vas a mirar así horrible y me vas a hablar golpeado y me vas a, quizás, a mí no me la daña, pero yo estoy seguro que ese bicho le habla mal a una persona y le dañó la noche. Es como que si ellos te fueran hacia un favor, marico, te estoy pagando, voy a dejar una plata pegada y yo vengo con la mejor y yo vengo a pasarla bien, para que tú me estés recibiendo así, ¿me entiendes? O no. Yo sé, vengo a comer hielo. Bueno, también, es mamá huevo. Vengo a comer hielo, mano, pero obviamente tú no me llegas así. Cuando eres menor de 20 años uno va a comer hielo porque no tiene real. Después uno, coño, se quiere tomar estos vainitos. El típico trago que te dura dos horas, huevo. Uno sale con 20 dólares y da para un trago. 20 dólares es mucho, y te tienes que tomar el Blue Long Island que es el que más te rasca para que... Y marico, y te dura, huevo. Y te dura. Te dura, que joder, marico. Yo no soy de comprar botella en discoteca. O sea, tipo, no sé, pero me gusta... Ojo. A veces negocio. A veces negocio, pero depende, es que es mi etapa de mi vida de que no estoy tan rumbero así de que me voy a quedar cuatro horas en una discoteca para comprarme una botella. Igual, marico, yo lo hago rumbero casi. Rumba, discoteca. Tú no la regalan. Sí, pero no, discoteca. A veces no regalan la botella porque, ah, no, yo voy a el Pocah. Sí, pero discoteca, como que... No, y nos las regalan y esas botellas por la mitad. Eso nunca se sacaba. O sea, porque yo voy para una discoteca con capaz dos panes y bebemos una botella con verga. Pero a veces negocio. Es peludo, a veces gastan más comprando de trago en trago. A veces uno dice, coño, coño, pero sí, son varias personas, marico, que compran entre varios y ya. Ese es otro pedo en Venezuela. No está tan alcohólico, ¿me entiendes? Marico, yo quiero preguntarles por qué, aquí, públicamente, a la discoteca, por qué, coño, si yo la botella la consigo en el supermercado a 12 dólares, la venden en 200 dólares. Bueno, marico, ya va así ahí, voy a defender los bichos. ¿200? No, mamá huevo. Marico, es lo mismo, es como si tú vas a un restaurante y te dicen, pero ¿por qué si yo compro el tomate en 19 centavos? No, marico, pero es que no. Tú me estás vendiendo la ensalada de agua. Pero es que se pasa, se pasa, se pasa. No, marico, pero tú no estás pagando el local. También depende del local. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el local? ¿Quién paga los empleados? ¿Quién paga las mesas que compraste? ¿Quién paga el aire acondicionado? ¿Quién paga el agua? Si el local te está dando una buena experiencia. Bueno, mando una disculpa. el negocio, papi, el negocio es negocio. Si el local te da una buena experiencia, yo creo que los 200 dólares son bien merecidos. Claro. Es verdad, un saludo a ustedes, discúlpeme. No, marico, pero porque si la birra la compraste en tal cosa y la tiene... Marico, pero es que lo inflan mucho, marico. Pero entonces, ¿para qué baja entonces el local? Pero los 200 dólares... Mira, los 200 dólares... ¿Ves cómo te vas a la tu casa? Los 200 dólares son... Es verdad, tú entras al local. ¿Quién paga el DJ? Y si te están tratando mal a la primera, ya los 200 dólares no valen la pena. Ojo, te estoy diciendo... No valen la pena porque te están tratando mal. Yo te estoy diciendo esto porque yo hice la fiesta y tienes que sacar los gastos. Tú tienes que gastar... Como hay días que tienes pérdida. Hay días que tú hiciste una rumba y te fueron 30 personas en una capacidad de 300. Tú tienes 6 bartenders o tienes 3 bartenders porque tienes 2 bares. Tienes uno aquí y tienes uno allá. 2 bartenders cada uno. Tienes 4. Tienes que pagar los bartenders. Tienes que pagar al DJ. Tienes que pagar el aire. Tienes que pagar la renta. Tienes que pagar el agua. Tienes que pagar los hechos que están atrás echando hielo. Tienes que pagar la chama de la puerta. Tienes que pagar la chama que es la hostess que es la que te lleva para la mesa. El DJ. Para los meseros. Donde tú sacas ese dinero porque hay días que vas a tener pérdida. Porque yo te estoy nominando y te fueron 30 personas este día. Te fueron 30 personas. El lunes te fueron 30. Te fueron 20 el martes. Te fueron 60 el miércoles. El jueves te fueron 100. Y el viernes y el sábado es que se llenó. Y ahí es donde recuperan. Pero tú tienes que mantener tu negocio que por eso es que tantas discotecas quiebran. Inclusive cuando te cobran 200 dólares la botella. Pero si te cobran 200 dólares tiene que ser una experiencia por lo menos en Venezuela. Te cobran 200 dólares por una botella de diplomático. Coño, quiero que en la puerta me trates bien o me viendes borrando la patada. Quiero que el servicio sea de pinga que siempre me atiendan bien porque si estoy pagando 200 dólares en donde sea en Caracas, en Miami, en Singapur. Coño, Singapur, Singapur. Exacto. Coño, porque me atiendan bien siempre, ¿me entiendes? No me vas a tratar como un mamagüeo en la entrada. Claro, porque es lo que dices tú. Si tú estás pagando un servicio y yo llego a la entrada y yo digo, coño, yo estoy pagando mi vaina y estoy pagando el precio que ustedes me están pidiendo a mí. ¿Por qué me estás mirando feo? ¿Por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás diciendo? ¿Me estás jalando mal? ¿Por qué dijiste una vaina o me miraste de arriba para abajo así como que bro, yo vengo a pasarla bien y a gastar dinero? Hasta ahí, sin irnos lejos, la música. O sea, entras al local, la música es una mierda. Coño, esos 200 dólares, coño, no sé si me valieron la pena. No vuelves. Ah, no vuelves. Y por eso es que en los locales hay unos que duran y otros que no. La música es muy importante. ¿Cuántos locales no duran, marico? No duran, güey. Pero es por eso porque hay muchos buenos y después... Es muy difícil mantenerlo, marico, mucho dinero. 200 dólares cuesta una botella en una discoteca buena en Venezuela. Verga, sí. La botella... 150, 200 dólares. Pero la más cara, el discoteca. No, marico, carísimo. No te sé decir porque nunca he comprado la más cara, pero... No, 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 perdón. No formule bien mi pregunta. La discoteca más cara, una botella de 200 dólares. Seguramente. La más barata, seguramente. La más barata. La más cara, la discoteca más cara, la más barata seguramente de 200 dólares, 180 dólares. ¿La más barata? Seguro, güey. Ok. Porque, marico, cuando te llamo E, tú, ¿La comas aquí? Sí, marico, aquí todos los precios son iguales. Por lo menos que fui a comer, todo es igual. Los mismos precios y como ya está todo dolarizado, es lo mismo. Qué bolas. Todo es lo mismo. Claro. En Panamá son como 70, loco. Como 70. 70. 80. 70 estás en un palacio, loco. 70 estás en un palacio. Castillo, loco. Mano, no podemos llevar la botella. Nosotros mismos nos la metemos... ¿Han aplicado esa? Yo sí. Hay sitios que eran así. Bueno, en suelder y vaina, sí. ¿Sabes de la laundry en Los Ángeles? Ya no lo usan, pero en algún momento de la época, yo no sé si cuando estás yendo al cuartico de atrás, hay como que unos lockers así. En la ñap se podía, ¿no? Y tú metías tu botella y tú la cerrabas con la llave y venías otro día y abrías tu vainita, pum, y sacabas tu botella que te sobró el día. En la ñap se podía, ¿no? No sé, pero yo cuando trabajaba... Yo tengo entendido que en la ñap se podía llevar botella. Yo que la puedes llevar, la puedes llevar. ¿Quién te dice que no? Bueno, te puedes... Tú sabes cómo es, tú sabes la puedes llevar y escondiría, pero es como medio... Medio, sí. Exacto, como que... Pero tengo entendido que antes se podía. Mira, mamá, huevo, porque uno también tiene que apoyar el sitio y más si te gusta un sitio, por lo menos si tú eres... Sí, coño, me gusta este sitio y yo quiero apoyar para que la vaina nunca cierre. Claro. Y para que nunca cierre tú tienes que apoyarla monetariamente. Sin duda. Pero por lo menos cuando yo trabajaba en promoción, si tú comprabas una botella, ¿verdad? Y te sobraba y te dijiste, coño, no me tomes la mitad. Tú tenías derecho a que te la guardaran y le ponés tu nombre, y venías otro día y te la daban. Obviamente tenías que pagar la propina y ya. Hay uno de los restaurantes que hacen eso. La propina para que te hagan el servicio, que eran 40 dólares. Y tú pagas tu propina, le das la vaina y te traen tu mitad de botella que te... Tú sabes que me he dado cuenta que en Caracas hay un full de restaurantes que están abriendo ahorita, pero que le pueden meter hasta el huevo a muchos restaurantes aquí en Miami en tema de gastronomía. Sí, marico. Con el tema de la comida son muy... Hay un poco de vainas locas, huevón. Sí, sí, sí. Hay un poco de vainas locas. No sé, yo no sé mucho ir a restaurantes y no sé mucha gastronomía, pero sí estoy claro que mucha gente me ha dicho, marico, este restaurante es una locura, hay un poco de vainas locas dentro del restaurante, te cocinan enfrente y después vienen y te prenden un fuego y... ¿Quién te dijo eso? ¿Las malas? Las malas, men. Joder, las malas. No, marico, no sé, pues en verdad... ¿No vas pendiente del que te suben que si no sé cuántos metros de altura? ¿Te va a cagar? Demasiado. Si esa vaina se cae, marico... No, no se va a cagar. O sí. Marico, no sé, estamos en Venezuela, hermano. ¿De dónde sacaste las malas? ¿Las malas? Es algo que se usa en la calle allá. Sí, ola. ¿Pero ya se está usando antes de ti o tú lo hiciste popular? No sé, weón. ¿Dónde lo hiciste popular? No sé, marico, no, o sea, mis panas y yo siempre hemos dicho las malas, weón. ¿Pero siempre lo han dicho? Claro, pero yo creo que hay un efecto ahí de video que hizo que el tema, o sea, como que lo usaran más. Estoy segurísimo. Claro, puede ser. Como los culish. Sí, puede ser. O sea, la gente siempre decía culo. A los culish le gustan las malas, bro. Pero después culish. Puede ser. Y todo el mundo empezó a usar culish. Puede ser. Puede ser que aportaste para la vaina. Puede ser, marico. Yo veo que una gente usa vainas que yo digo, weón. Es que eso pasa. Y con ustedes pasó, marico, obviamente, weón. Todo el mundo habla como ustedes. Marico, en verdad sí se puede decir que los influencers son influencers. Depende, depende. ¿De quién? ¿Por qué? Claro, obviamente, pero marico, si hagas una vaina pequeña y te ven 100 personas, las 100 personas, por lo menos nosotros decimos justo una vaina que sacamos de TikTok que se llama soy. O sea, es un término todo gafo que nosotros usamos, nuestro grupo lo usamos y hemos escuchado que la gente lo dice. Soy esto, soy aquello, no sé qué. Y, marico, mucha gente también hace vainas que yo digo. Perdón, la gente hace vainas que yo digo por ellos y así, weón. O sea... Eso es influenciado, o sea, en parte está influenciando a su vocabulario. Indirectamente. ¿Cuántos likes para que hagamos un cifrinish y las malas? Marico, estaría burda de bueno, weón. ¿Cuántos likes? ¿Cómo se llaman tus personajes? ¿Cómo se llama ese personaje? Marico, el cifrino, weón. El cifrino. Un cifrinish con el cifrino. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes aquí? Marico, estaría burda de duro, weón. Esto es TikTok. Estamos hablando para TikTok. Estamos hablando para TikTok. ¿Cuántos likes aquí? 100.000 likes. No. Va a llegar, marico. 500.000. 500.000. Vamos a hacerlo más. O sea, ¿cuántos? No, 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 porque eso va a ir. Vaso rojo no tiene. Eso va a ir cuando lo hagamos. No lo podemos hacer. Spoiler. Coño, ¿cuándo? No, 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 no. Por favor, men. 500.000 likes. 500.000 likes. Yo no voy a hablar cifrinish hasta que no den like. Ok. Me dar un patatús. Esto va para TikTok, ¿no? Sí. Me dar un patatús ya que me están llamando aquí. Me dar un patatús, men, si este video no llega a 500.000 likes. Díselo ahí. 500.000 likes. 500.000 likes y hacemos un cifrino por cifrinish sí o sí. POV. Un POV. Ok. Súper pendiente un POV. All right. Eso es lo que está trending topic. Y en otras redes sociales en... Está viral. Cuidado. En... Censura. Pone ahí el de editor. Exacto. Está viral en esa red social. ¿En serio? ¿La usa? ¿Qué? ¿El POV? Sí, claro. Sí, claro. Buenísimo. POV. ¿Sabes qué es POV, no? Pony the few. Ok. Hay gente que no sabe. No, marico. Hay gente que no le sabe al POV. Sí. Solamente lo usan como... como un cuando. Pero no es un cuando, es un POV. O... ¿Parece ahí como qué? Puta, otra vez. Exacto. Parece muchas cosas. Qué huevo. Mira, bueno, coño. Gracias, señor Santi. Coño, hermano. Agradecido. ¿Qué es lo que? Agradecido, agradecido. Gracias por venir. No, a ustedes, huevo. Ídolos totales. Ya. De verdad. Los quiero. Tú también. Tienes gente que te quiere mucho. Marico, no. Ahí estamos bien. Ustedes también lo quieren demasiado y yo soy yo. ¿Un chocito para despedirnos o qué? Oh, no. Epa, epa. Eso, vale. Epa, ¿qué pasa? Eso. ¿Qué pasa? Chocito, chocito para despedirnos. No sé, pues. ¿Están cagados? ¿Qué me dicen? Están cagados. Ahí estamos. Cuídense el dulce. Cuídate tú el dulce. Salud. También, hermano. Salud, papá. Gracias. Salud, papá. Sueño cumplido, eh. Que le callen los bachacos. Recuérdense que nos roban 99% en Instagram, Twitter y Facebook. 99% en TikTok. Yes. La red social que está trending. Yes. Está rompiendo. Sigan, muchachos, aquí abajo pueden chequear la... Santi Pérez Vivas en todas. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, en todas. En todas. Pérez Vivas son dos apellidos. Pérez Vivas. Ah, ok. No es nada. Muertas no, Vivas. Yo soy Pérez de Corcho, pero es uno. Sí. Pérez de Corcho. ¿Son familia? Es uno solo. Yo creo. No, porque eres Pérez. Yo no soy Pérez. Y eres de Corcho. Bueno, pero puede ser por el Pérez. Pérez de Corcho es un apellido. Es como si te diga una persona que es apellido Cha y tú eres Chaguán. Por decir Cha... Quería que fueran primos o me quitaron el... Se refino, man. Pérez solo... Puede ser de Marco, puede ser. Marco Pérez. ¿Ah? ¿Son primos? Sí, no sabía. Ah, qué cool. Sí. Yo entendí de dónde salí. Como 8 billones de personas que son primos. Genialidad. Sí, Marico, un poco de Pérez. Nos vemos en la próxima. Nos mandamos un beso. Nos mandamos un beso en ese 20%.